Por el camino del sitio mío, nunca me quedo alegre y pasó Con sus canciones que muy sentidas, muy guadigas regregando Me voy a la patrocinador, a descargar la gareta Me voy a la patrocinador, a descargar la gareta Para conmigo la meta, peña de mi amor Pa' caballo vamos pa' monté 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 Yo trabajo sin reposo, en el campo vivo bien Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si no llego a lograr, tengo a mí lo dichoso Pa' caballo vamos pa' monté 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 Pa' monté Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Porque el campo es el ERE Más lindo de mundo entero Pa' caballo vamos pa' Gordes 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 Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el ERE Más lindo de mundo entero Pa' caballo vamos pa' Gordes 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 Ven aquí te vas a mi 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 Ven aquí te vas a mi